Antoine tiró un palo. Inesperadamente, este palo golpeó a Remy en la cabeza. Antoine se quedó paralizado en su lugar. Al ver a Remy tirada en el suelo inmóvil, Antoine no vino a salvarla, sino que empujó a Remy hacia una grieta en la roca. Antoine, asustado, regresa a casa. Estaba mirando su chaqueta rasgada. De repente, alguien llamó a la puerta. Resultó que la madre de Remy estaba buscando al niño. Ella le preguntó a Antoine si había visto a su hijo. Antoine negó con la cabeza con el rostro pálido. En este momento, su corazón estaba lleno de miedo. Rápidamente corrió a su habitación. Escondió su camisa. En este momento, la policía escuchó la noticia y corrió al lugar. Antoine se tomó el asunto en serio, pero no podía arrepentirse. En este momento, estaba en la televisión. Madre consuela a Antoine. Pero no mucho después, la policía llegó a la puerta. Ante el interrogatorio, Antoine estaba muy tranquilo. Usó su actuación perfecta para engañar a la policía. La policía tuvo que enviar a todo el pueblo a buscar a Remy. Antoine también lo siguió en silencio. Echó un vistazo a cada movimiento de todos. Temía que el cuerpo de Remy fuera descubierto. En este momento, de repente alguien gritó. Inesperadamente, fue la chaqueta la que se tiró. Todos tenían que seguir buscando. Pero no hay rastros. Con miedo e inseguridad, Antoine se derrumbó por completo. Tenía que tomar medicamentos todos los días. En ese momento, Antoine descubrió que la chaqueta dañada se había ido. Silenciosamente salió de la habitación y vio a su madre cosiendo esa camisa. Aparentemente, mamá adivinó la verdad. Pero como madre, no reveló las mentiras de su hijo. Medianoche, afuera el viento es fuerte. En este momento, hubo un trueno afuera. Antoine se despierta. Entró en pánico y salió corriendo de la habitación. Pero la madre de él también se despertó. Antoine corrió hacia la puerta. Él abrió la puerta, el camino afuera se había convertido en un vasto océano. Antoine vio el terror afuera y cerró la puerta. Corrió al regazo de su madre. Él y su madre se abrazaron con fuerza. En ese momento, una gran rama de árbol atravesó la puerta, dejando a la madre en coma. Antoine se arrodilló para mirar a su madre. Llamó a su madre, pero ella permaneció inmóvil. En ese momento, el agua de lluvia inundó la casa. Antoine abrió mucho los ojos para verlo todo. Antes de que pudiera reaccionar, llegó la inundación. Antoine se apresuró a levantar a su madre. Su madre había sido despertada por la inundación. Ella abraza a su hijo. Los objetos de la casa flotan en el agua. Pero el cadáver en la montaña también flotó en el agua. Después de la gran tormenta, no había nadie en el camino. A cambio, coches dañados, árboles rotos y casas derrumbadas. Esto es como la escena del apocalipsis. Según las noticias, el número de muertos en este desastre natural ha llegado a cientos de personas. Miles de millones de dólares en daños. Casas destruidas, torres de energía derribadas. Coche volcado, casa inundada. Muchos lugares todavía no tienen electricidad ni comunicación. Todo el pueblo quedó sumergido en agua. Debido al árbol caído, la policía tampoco pudo buscar el cuerpo de Remy. Antoine miró a asombrado el árbol destruido ante sus ojos. Se agachó, para él, esta era una buena noticia. Porque nadie se enterará de que enterró el cuerpo de Remy. En un abrir y cerrar de ojos, han pasado diez años. Antoine se convirtió en médico de profesión. Su sueño es ir a Egipto a practicar. Antes de la víspera de Navidad, Antoine condujo a casa. Le preguntó la madre de Antoine, ella vio que su rostro no era bueno. Ella le dijo algunas palabras. Antoine está muy molesto, por lo que besa a su madre y prepara la fiesta de Navidad. Durante la reunión, Antoine y su viejo amigo hablaron pero fueron interrumpidos por un grito. Mamá le dijo que fuera a ver. Antoine se acercó y examinó la herida. Le dijo al paciente que limpiara un poco la herida. Al mismo tiempo, comienza oficialmente la fiesta. El 1100 está dando el discurso de la fiesta. Entonces todos empezaron a hacer lo suyo. En este momento, Emily está fumando. Antoine abrió la puerta para hablar con ella. Dos personas hablan de la vida actual. Porque Antoine encontró en este pueblo, incapaz de cumplir su ambición. Contó su sueño. Quiere ir a Egipto para ser médico. El futuro de él será brillante. También habló sobre cuánto le agradaba Emily en secreto. Emily dice, en ese momento también le gustaba. Luego, ella se dio la vuelta y regresó al pasillo. Antoine entró. Se sentó frente a los médicos y los escuchó hablar. La gente habla de la clínica del Dr. Hubert. Incluso si hay un examen gratuito, nadie lo necesita. Hubert miró a Antoine, queriendo venderle la clínica por un precio bajo. Antoine se negó firmemente. Dijo que no se quedaría aquí. Cuando Hubert escuchó eso, le deseó lo mejor. Pero esta negativa de él tuvo que pagar un precio enorme. Después de la fiesta, Antoine regresó a casa. Mamá habló de eso en la fiesta. Antoine se negó de nuevo. Luego cortó el pollo para su madre. Esa mañana, Antoine se encontró con Emily. Incluso le mostró a Emily sus músculos. Emily elogia a él, los dos se van a casa juntos. Antoine sacó una foto de Emily. Ella vio eso, muy conmovida. Ella le dio a Antoine un beso profundo. Luego, Antoine se sentó rígidamente en la cama. Él miró a Emily dormida. De repente, fue interrumpido por la llamada de su madre. Se vistió rápidamente y fue hacia su madre. Condujo a su madre a la sala de almacenamiento. Emily aprovechó la oportunidad para marcharse. Después de eso, Antoine está a punto de ir a Egipto para cumplir su sueño. Pero al ver muchos cañones con árboles, se sabe que se desarrolla, la ciudad tiene la intención de recuperar tierras en las montañas. Planean vender estos árboles a un sitio de carpintería. Para verificar la veracidad del asunto, Antoine fue él mismo a la montaña. Al ver caer cada árbol, se sumergió en la contemplación. Porque le preocupaba que desenterraran el cuerpo de Rémy. Regresó a casa en busca de objetos utilizables. De repente vio una caja. Después de abrirlo, descubrió que estaba lleno de periódicos viejos. Rápidamente cerró la caja y se acercó a su madre, y se despidió de él con un abrazo. Por la noche, él tomó sus herramientas y se dirigió a la montaña. Tiene la intención de mover el cuerpo de Rémy. Encendió la luz y se dirigió a ese lugar inolvidable. Él vio el cuerpo de Rémy. Antoine se detuvo pero no pudo. Un trabajador se acercó y sorprendió a Antoine. Al día siguiente, Antoine se despertó. Luego tomó una pastilla tranquilizadora. Antoine estaba a punto de cenar cuando escuchó llorar a su madre. Corrió al lado de su madre. Se entera de que han desenterrado el cuerpo de Rémy. Antoine no dijo una palabra, solo abrazó a su madre en sus brazos. En este momento, el fiscal jefe está anunciando los resultados de la autopsia. Dijeron que había un pelo sospechoso en el cuerpo de Rémy. En lo que respecta al ADN, pertenece a los hombres blancos. Además, se pueden descartar sospechosos anteriores. El padre de Rémy se enfureció de inmediato, gritó. Sugirió probar el ADN de todos en la ciudad para encontrar al asesino. Pero dicen que no necesariamente residentes del pueblo. Por tanto, rechazaron su oferta. Luego, el juez declaró terminado el juicio. Cuando Antoine se sintió aliviado temporalmente, Emily de repente lo encontró para hablar. Ella le contó la noticia del embarazo. Antoine no lo creyó. Dijo con firmeza que el bebé no era suyo. Emily no quiere un aborto, le pide que se case. Antoine usó la excusa de que iba a irse al extranjero, por lo que se negó. Emily le demuestra a Antoine que el bebé es de él. Ella sugirió hacer una prueba de ADN. En lo que respecta al ADN, Antoine entró en pánico. Se vio obligado a aceptar el matrimonio. Cuando la vida de Antoine estaba en crisis, Gilbert fue a la casa a buscarlo. Simpatiza con la familia de Rémy. Su bebé fue asesinado pero no saben quién es el asesino. Sintió que Antoine era extremadamente cruel. Luego se sentó en la cama, hablando hace 15 años. Dijo que como medida de precaución, envió una carta al centro de control. En este punto, Antoine entendió. Gilbert conocía el secreto de Antoine. Después de decir eso, Gilbert se fue. Para silenciar a Gilbert, Antoine fue a su casa. Compró la clínica de Gilbert a un precio elevado. Pero lo más preocupante es que, con el paso de los años, se convirtió en médico de clínica. Ese día, condujo hasta el hospital. El paciente volvió a ser Gilbert. Llegó a Antoine y le manifestó su verdadero propósito. Él y la madre de Antoine están enamorados desde hace mucho tiempo. Actuará como si nada hubiera pasado. Luego le dio a Antoine un sobre. Fue el reloj que dejó caer cuando arrojó el cuerpo de Rémy en la montaña. Luego se volvió para irse. Después de despedirse de la madre de Antoine, se fue. Antoine vuelve a estar fuera de peligro. ¿Pero está realmente bien? Nadie sabe. Ha llegado otra Navidad. Él y la familia de Emily celebran la Navidad. La hermana mayor de Rémy se convirtió en su esposa. Los padres de Rémy se convirtieron en sus padres. Pero el sueño de toda su vida no pudo cumplirse. A partir de ahí, fue encarcelado en el pueblo. Como una obra de teatro, Antoine no fue tratado por la ley. Pero debido al comportamiento de ese año, su vida entera no fue perdonada. Como el nombre de la película Tres días y una vida. Los errores pasados pueden generar arrepentimientos de por vida. Forever no se puede rehacer. Esas deudas irreparables formarán una brecha insuperable en nuestros corazones. Debemos intentar compensar esos lamentos. Sin tener que esperar arrepentimientos. La vida es como una obra de teatro sin guión. A corto plazo, no podemos predecir lo que sucederá en el futuro. Lo único que puedes hacer es vivir el momento.